Hola, amigos de La Posada. ¿Cómo andan? Acá nos reencontramos después de unos días, como siempre, ansiosos porque a nosotros nos gusta hacer este programa porque aprendemos mucho. Y bueno, hoy contentos porque tenemos una invitada especial que ya vamos a saludar, pero como de costumbre, Nahue, te saludo a vos primero y te dejo que vos la presentes. Hola, Leanne. Hola, Gisela. Bueno, sí, obviamente, muy contentos porque para nosotros es una invitada muy, muy especial. Y bueno, y un logro, un logro que podemos tenerla con nosotros. Es realmente, nos pone orgullosos porque es una luchadora, pero bueno, y una católica luchadora. Y bueno, y hace un ratito incluso le vi el rosario en la mano, o sea que es para nosotros todo un orgullo. Así que bueno, paso directamente a presentar a nuestra invitada, que es de lujo. Bueno, hoy nos acompaña Gisela Barreto. Gisela trabajó en España, en Madrid, en Telecinco y en Televisión Española, en Barcelona, en Estados Unidos, en MTV y en Teatro. En Centroamérica, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina. En 1999, ganó el Martín Fierro del Interior del programa Juguemos por la Tele del Canal 6 de San Rafael Mendoza. Elocutora y presentadora de TV y Radio. Actualmente tiene programas en EWTN Radio Católica Mundial. El programa es Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Obviamente que todas estas referencias son recomendaciones para que también accedan a sus programas y a sus redes también, ¿no? En Radio, la RZ y Radio Grote en Argentina, siempre los temas expuestos son promoviendo valores, virtudes y defendiendo, fíjense qué importante, a Dios, la patria y la familia, ¿no? Sus canales de YouTube son Gisela Barreto y Solo Dios Basta. Su Instagram es GiselaBarreto7Oficial, todo junto. Y su Twitter es arroba GiselaBarreto7. Así que, bueno, bienvenida Gisela a la Cosa de Ramp. Hola, Nahuel. Hola, Leandro. Bueno, y en controles también a Edgardo. Bienvenidos a la Casa de Dios, pues todos formamos parte de esta Casa de Dios. Y hola a todos los televidentes que van a ver ahora en directo y luego, ¿no?, la grabación. Bueno, muy contenta de estar con ustedes para hablar de Nuestro Señor, de la vida. El programa de Radio Católica Mundial lo conduce Pepe Alonso, se llama En Sintonía. Y dentro del programa En Sintonía, Pepe me propuso hacer dos veces por mes el programa nuestro, un microprograma, digamos, de una hora que se llama Hablando de Todo con Pepe Gisela. Así que, bueno, mira, lo terminé hace a las 18 horas. Terminamos el vivo con él hoy, hablando de Santa Ilda del Garda y toda su medicina. Bueno, y así. Así vamos, cada 15 días saliendo en vivo y luego bajo a mi canal de YouTube, ¿no? Que lleva mi nombre. Bueno, Gisela, entonces yo voy a aprovechar particularmente para mandarle un saludo a Pepe Alonso, o si no, mandáselo vos, porque nosotros lo vemos por EWTN y la verdad que nos gusta mucho, como se decía hoy, en un modismo argentino, Pepe es un grosso. Así que mandale un saludo nuestro. Se lo voy a decir. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la gente habrá visto que el título de este encuentro de hoy es el testimonio de una mujer valiente. y la verdad que teníamos ganas de charlar con vos porque hemos visto, te hemos escuchado en otras oportunidades y efectivamente, ¿no? Sos una mujer valiente, pero nosotros tenemos la costumbre de que no damos por hecho nada. Entonces, muchos conocemos tu trayectoria y tu historia, pero seguramente hay otros que no. Entonces, como te dije, sabemos que ya lo contaste, pero vamos a hacer de cuenta que no. Así que te pido perdón que nos hables otra vez, pero por empezar, vos podrías contarle, por ejemplo, a chicos que te estén mirando, por ejemplo, hoy están mis hijas mirando, mis hijos. ¿Cómo empezaste en la televisión? Pues yo le dije, vamos a estar con una famosa. Mi vida. Sí, pero no tiene nada de llamativo la tele. Prefiero que vayan por otro rumbo los niños, los adolescentes. Contale eso. Bueno, ¿cómo empiezo en la televisión? ¿Cómo empezaste? Bueno, estaba en el colegio secundario, estaba en el último año de la secundaria. Me llaman para participar en un concurso de reina de Miss Argentina. Y bueno, ya anteriormente en Corriente había tenido, viste todos los Misses que acostumbran en las provincias. Y cuando llego a Buenos Aires surge esto de Miss Argentina. La verdad que yo no me quería presentar, soy honesta. Y unos amigos me impulsan y me dicen, dale, vamos, me alientan. Me presento para Miss Argentina y salgo primera princesa de Miss Argentina. Argentina, recuerdo perfectamente, me había hecho las primeras mechas claras. Viste lo bueno de ser natural. Si no me hubiese puesto las mechas claras, la historia hubiese sido otra. Bueno, o sea, por eso no fui Miss Argentina, por las pequeñas mechitas claras, porque decían que la típica mujer argentina es morena, ¿no? Bueno, Miss Argentina, después sigue lo de Miss Siete Días. Era una revista como muy conocida, que también había moda, Miss Siete Días. Ay, por favor, uno se está deschavando la edad. Pero bueno, dice que el alma no tiene edad. El alma no tiene edad, así que bueno. Y así empieza. Después de lo de Miss Argentina, en el jurado estaba Tete Custarot, estaba Diego Maradona, estaba, bueno, el director en ese momento ejecutivo y que manejaba todo Telefe, en ese momento Canal 11. Bueno, así. Después del principado, digamos, me daban para hacer unos programas ad honorem, me acuerdo, estaban recaudando fondos para los niños con alguna deficiencia o falta, ¿no? En su cuerpito. ¿Y quién fue? Carlos Massa lo conducía y yo fui de secretaria con mi hermana, fíjate vos. Y en ese momento, no, no, ahí fui sola de secretaria. Y en ese momento desfilaban todas las figuras de todos los canales. Y Eduardo Banco de Alfonsín, no me olvido nunca más, una excelente persona, que fue quien, era quien manejaba Telefe en ese momento, me dice, tenés que participar en este programa porque pasan muchas figuras y seguramente te van a contratar. Bueno, así fue. Mirá la visión de un hombre, ¿no? Que maneja un canal. Así fue, me contrató ese mismo día Juan Carlos Calabró. Y Juan Carlos Calabró y Carlos Massa. Entonces, ¿qué hicimos? Yo, claro, no era conocida, entonces trabajaba en dos canales, Telefe y Canal 13, el mismo día, viernes, a las 22 horas. Cuando uno no es conocido, no te piden exclusividad, ¿no? Ya cuando empezás a ser conocido, ahí sí ya empieza la exclusividad. Bueno, así empecé con Calabromas y el programa de Carlos Massa, que no recuerdo el nombre. Y empezó mi carrera así. Y después no paré, hice muchas telenovelas. Estuve con Nito Artaza, estuve con Calabró, estuve en las novelas en Canal 13 con los machos, Rodolfo Rani, Fanego, Grandinetti, Gustavo Garzón, no me quiero olvidar de nadie. Después en Canal 9 con Palomino, con Mariquita Valenzuela, bueno, con las hijas de Maradona, mucha tira, hice mucha telenovela en Canal 7, en Canal Estatal, en Socorro Sobrinos, que lo escribía Rodolfo Rani, con Víctor Laplaz, Claribel Medina, dime. Gisela, bueno, porque vos sabés que te cortaba, y perdón por eso, Gisela, pero porque eso iba más o menos a algo que te quería consultar, siguiendo con la conversación y esto que nos contabas, de que consultarte puntualmente para que también la gente sepa cuál fue tu momento de mayor fama, en qué programas de TV y espectáculos trabajaste, digamos, de mayor fama, y también con qué personajes televisivos de renombre, si nos podés contar. Esto que te estuve diciendo, y verá que me acuerdo de más, porque, bueno, los que te dije, después estuve trabajando, esto me interesó mucho porque empezó ya a hacer la parte de conducción, empecé en, bueno, uno de los tantos programas, San Rafael Mendoza, que lo hacía con Daniel Lorenzo, que es un conductor de radio muy conocido en Mendoza, y ahí ganamos el Martín Fierro del Interior, que estuve muy contenta, sinceramente, lo conducía Guido Casca y, ay, 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 el que conduce la jaula de la moda ahora, el nombre es... No, con nosotros estamos... El rubio, el rubio más claro, que no me acuerdo en la moda, bueno, qué horror, mi vida, hace tanto lo fui a la gente que también se me... Y no miro tele, chicos, no miro tele, hace tres años que dije, la tele fue... Igual, 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 igual. No, me dedico a orar, no sé si vengo acá a orar, lo puntual y lo importante. Ahora lo vamos a ver a eso, pero por eso es tan importante esto que estás contando, de tu trayectoria, tu historia, porque yo por ahí me adelanto, pero la gente se va a dar cuenta que vos estabas en un momento de fama total y en un momento de tu vida lo dejás. Pero, bueno, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Por eso digo que es una mujer valiente. Mirá, ahora, ustedes me preguntaban, famoso, estoy haciendo memoria, Darío Vítori, hice teatro, hice cine, hice teatro, hice televisión, hice conducción, Darío Vítori en teatro, que era un genio que me enseñó, el Tano, el Tano, iba a la casa del Tano con mi madre, porque mi madre, María Rosario Ricotti, me acompañaba a todos lados. Nos fuimos a la casa del Tano y con las posas cocinábamos unos fideos y el Tano me enseñó a cómo los fideos tenían que estar al dente, cómo sabía yo cuando los fideos estaban al dente. Me tiraba contra el azul y me decía, ¿ves ahí? Y no se cae. Ahí, bueno, maravilloso. Esperá que, bueno, me seguía acordando de personas, pero bueno, ahora cuando sigamos hablando me venga la memoria, te sigo diciendo. Pero muchísima, muchísima, hice mucha novela, conocidos todos, o sea, todos, sinceramente agradezco que habiendo sido tan chica me contrataron personas tan, 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 tan conocidas. Así te dije, Víctor Laplace, sí te conté. Y bueno, con todos, la verdad, después están los programas, estos son los programas fijos y hay más que ni me debo acordar, te prometo. Busqué, te digo, voy a buscar, cuando hacía televisión, no encontré el CV, ya no encontré. Ah, no, trabajé para MTV, Estados Unidos, eso me encantó, viste, para la Copa Mundial Snowboard Fist, que estuvo bueno, porque yo sabía esquiar, pero tuve que aprender a hacer snowboard, nunca lo aprendí, prometo, juro, pero bueno, estuvo bueno. Bueno, y así, hice de todo, trabajé muchísimo, muchísimo, para Guatemala, también en Centroamérica, pero ahí ya conducía, ¿ves? Ella era la conductora principal, conjuntamente con un guatemalteco, que se venía a Argentina a grabar conmigo, el programa era en vivo, fue mi primer desafío, porque teníamos ese pequeño delay que tiene el vivo, y estuvo muy bueno, me acuerdo un día, me cruzo con Janina La Torre, la esposa de Diego La Torre, ya cuando regresaron a vivir a Argentina, y me dice, Gisela, yo te veía cuando vivía en Guatemala con Diego, porque fue a jugar allá, veía todas las noches, era un programa diario, todas las noches, 20 horas, veía tu programa, era de juegos, entretenimientos, así que bueno, estuvo bueno, y después de eso, o antes, no, antes me gané el Martín Fierro, del interior, Juguemos por la tele, que también era un programa en vivo, y de entretenimientos, vos sabés que eso fue algo, a mí siempre me gustó el vivo, porque es como, viste, más natural, sale lo que sale, el televidente te está viendo tal cual sos, o sea, esto es lo que hay, esto es lo que me sale responder, etcétera, y eso me gustó, viste, más que lo grabado, que parece como todo muy armado, no, esa fue mi carrera, televisiva, impresionante, yo te digo, porque entraste en algunos detalles, pero ya la presentación que hizo Nahuel, cualquiera se pudo dar cuenta de que hiciste de todo, ahora, yo me quiero detener ahí, porque justamente, habiendo hecho tantas cosas, mi pregunta es, si vos tuvieras que sintetizar en pocas palabras, las virtudes y los vicios del mundo del espectáculo, el mundo del espectáculo, ¿qué podrías decirnos? Bueno, qué sé yo, mirá, creo que, están más los siete pecados capitales, abundan más los siete pecados capitales que cualquier vicio, lamentablemente, después, a ver, por ahí eran tesoneros, por llegar al horario justo que uno tiene que hacer, que tiene que hacer los programas, pero después habían, habían algunas cosas como la templanza, ¿no? Que vos decís, bueno, en algunos casos se veía, pero lamentablemente no se veía por templanza realmente del alma, sino por templanza porque uno tiene que ser sigiloso para moverse de tal o cual forma para cuidar tu lugar, para que no digan esto de vos, o sea, todo es como, creo que hay más vicios que virtudes, se ve mucho el egoísmo, se ve mucho la avaricia, lamentablemente, el orgullo, viste, hay mucho hedonismo, hay mucha competencia, o sea, mucha envidia, es terrible, también, esto ya no forma parte, pero se ve mucho la magia, el ocultismo, en vez de recurrir a Dios, en vez de recurrir a Dios, se recurre mucho a la magia del ocultismo, o peor aún, porque si te vas a la magia del ocultismo, bueno, estás totalmente tirado hacia el lado de la oscuridad, ¿no? Pero lamentablemente se ve, y hoy lo veo desde fuera, hay muchas personas, muchas personas que tienen muchos seguidores y que mezclan la religión, el rosario, el rosario, con el yoga, el reiki, y todo lo que es nueva era, y todo lo que es inserción directa del mal, o sea, aberturas, aperturas, a puertas horrorosas, donde estás abriendo tu alma a algo nefasto, eso se ve mucho, la confusión, y el orgullo de no aceptar cuando alguien te dice, mira, no, esto no es de Dios, esto es una mezcolanza, esto no corresponde, esto confunde, no, ahí todos tienen la verdad, todos, es mucho, bueno, por eso pasa también, yo soy el centro de la vida, yo soy el centro de todo, yo, 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 es el, por lo cual hoy el mundo está como está, ¿no? Porque se ha sacado del centro a Dios y se ha puesto en el centro al ser humano, ¿no? Entonces, el antropocentrismo estamos perdidos, el modernismo, relativismo, bueno, todo eso abunda, ¿y qué falta? Bueno, falta, personalmente, te diría, las tres virtudes que son las teologales, que son las cuales, a través de las cuales podemos llegar a la salvación del alma, ¿no? Que son la fe, la esperanza y la caridad, fe en Dios, no fe en la magia, en el ocultismo, fe en Dios, que con Dios, trabajando con Dios, para Dios y en Dios, vas a caminar, porque el que te da la fuerza es el Espíritu Santo, es tu hermano Jesús y tu Padre Dios quien te van guiando y la Virgen María a través del Rosario que nos abre los caminos. Entonces, esa es la fe que necesitamos, pues falta, hay una fe acuosa, ¿no? Claro. entreverada con cuestiones que no son, la caridad, bueno, que decirte, y la esperanza en Dios, falta, tienen esperanza en ellos, en quien te contraten, y bueno, la lujuria, los pecados capitales, se ve mucho la lujuria, ¿no? Se ve mucho la lujuria, la gula, la gula, no solo, no con comidas, porque por ahí en las comidas se cuidan por el hedonismo, por el cuerpo, sino por estupefacientes, vivir la vida loca y tenés que vivir y tu fama es hoy, no, no hay libertad, las personas no son libres, se creen libres al hacer tantas cosas, lamentablemente, pero no son libres, porque libre es una persona que puede decidir conscientemente, sin nada, ningún tipo de estupefacientes en tu cuerpo ni en tu alma, ni ninguna atadura en tu alma, ¿no? porque cuando te ata el deseo del poder querer tener las tres brujas que destruyen a una persona, cuando te ata la avaricia o no sos libre, no sos libre, sos libre cuando estás entregado a la misericordia de nuestro Señor Jesús, que Él decida lo que tiene que venir para tu vida en el trabajo, en los puestos, o sea, en los puestos, porque es típico, ¿no? Todo el mundo, me pasaba, yo lo hacía, esto sí lo hacía, por ejemplo, pedir el cartel que correspondía, el cartel que correspondía, eso no sé, bueno, es como hoy, ¿no? también, pedir el cartel que a uno le corresponde, los colores que uno deseaba en el teatro, si ya uno usaba un color, otro no tenía que usar, y empezaban las, no sé si riñas, pero sí ese, ese roce que ya quedaba ahí, también había gente muy buena, no sé, yo tuve muy buena experiencia personalmente con Darío Vitori, una persona excelente, Hugo Sofovich, un señor, Hugo Sofovich, con el que hice cine, con Hugo Sofovich, dice, estamos, tenemos sonido, yo no los escucho, sí, 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 te estamos escuchando, te estamos escuchando, a Hugo Sofovich lo quería muchísimo un señor, Darío Vitori, Hugo Sofovich, con él hice cine, Clarencia, el tío Pepe, Rodolfo Rani, y más figuras también que no recuerdo ahora, pero también eran todos conocidos, gente buena, hay, contada con los dedos de una mano, es verdad, Rottenberg, es muy bueno, el director de teatro, una persona responsable, seria, yo estoy hablando a nivel personal, por Dios, porque después van a decir, defendió, yo estoy hablando a nivel personal, seguramente me olvidaré de algún, el Gordo Mesa, el hermano del Gordo Mesa, gente muy buena, Beatriz Salomón, la negra, era una mina derecha, derecha, te quiero decir, frontal, una mujer frontal, no sé después, pero una persona frontal, bueno, Laura Topa, mucha gente, hay gente buena, hay gente con valores, Alejandro Gansé, hay gente con valores, sí, pero lamentablemente, tenemos que ver, el mayor porcentaje por ahí, viste, es como que, que no practica mucho las virtudes, ni realmente está, sinceramente, en Jesús, en Dios, muchos vuelven, muchos vuelven, muchos vuelven a Dios, gracias al Señor, muchos vuelven. yo, 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 Leán, perdón que te interrumpo, y Gisela, yo me quedé mucho con lo que comentabas, porque es un fenómeno que uno lo ve, incluso en los programas, ¿no? A veces, yo no miro televisión, pero, por ahí, a veces, si uno ve en algún momento, porque realmente no veo, pero sí recuerdo algunas cosas, por ejemplo, que se dan unos programas, esto, lo que vos hacías referencia al tema del sincretismo, ¿no? El mezclar nuestra religión con otras creencias, otras, y, no sé, por decirte, mezclan con, no sé, tarotismo, mandalas, no sé, el yoga, si eso, eso, cuando lo dijiste, vos es que es impresionante, me llevaste a ver. Vos sabés que, Nahu, yo, ¿cómo será que lo anoté? Lo anoté, ¿no? Lo resumí siendo New Age, ¿no? Porque ese es un tema, que a nosotros nos interesa de manera especial, de hecho, estamos viendo hablar con el padre Federico Highton, que se ha especializado en este tema del yoga, porque lo ha vivido de cerca, porque es un mal que vos lo describías dentro del mundo del espectáculo, y nosotros lo vemos sin ir más lejos hasta en los colegios. Exacto. En los colegios a los chicos le hacen hacer yoga para que se tranquilicen, bueno, una locura. Bueno, pero eso lea, es propio por lo que decía Gisela, porque la gente ve, por ejemplo, se sienta a comer, y está comiendo, y se le ha hecho costumbre mirar un programa de espectáculos, y se tratan todas estas cosas, entonces la gente lo empieza a tomar como una cosa que es cotidiana, normal, y es la forma, entiendo yo, en donde se empieza a perder, digamos, el rumbo en esos temas, no sé qué opinás vos, Gisela. Sí, totalmente, se empieza por, mirá, totalmente, mirá, recuerdo cuando viene el tema de mi conversión, y me llaman de todos los medios para dar mi testimonio, que no me llamaban por Dios, me llamaban como un carne al asador, mirá a esta mujer que era la sexy, y hoy se convierte a Dios, y dice, la Virgen me cambió la vida, y en uno de los programas de espectáculos, decía una persona, sí, 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 yo también creo en Dios, creo en Dios, en la energía, en Reiki, viste, y no, creo en Dios, en la energía, no, Dios es Dios, viste, no, es como, Dios está vivo, Dios estuvo, Dios se hizo hombre, pero bueno, son las cosas que, con las que uno tiene que luchar, cada vez se ve más, ustedes estaban diciendo, en los colegios, en los colegios católicos, el otro día, una amiga de mi hermana, volvíamos de la iglesia de misa, y nos contaba, que en un colegio católico, la maestra de catecismo, le hablaba de yoga, a los chicos, entonces, le digo, bueno, acá son los padres, los encargados, le digo, de formar a los chicos, porque la cultura, y la educación, empieza en casa, o sea, el hábitat natural, de cada niño, es el hogar, donde uno, el niño, lo aceptamos tal cual, y como es, porque existe, no por lo que haga, por lo que tiene, es por si es lindo, porque existe, pero tenemos que formarlos, tenemos que educarlos, y contarle, todo lo malo que hay afuera, no, pero es chico, no, cuando sea grande, va a tener tiempo, no, 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 no va a tener tiempo, cuando sea grande, si no le educás en casa, no le contás que hay ideología de género, que hay maestros, que adoctrinan, que hay amiguitos que te adoctrinan, que la televisión te adoctrina, que todo, en la biblioteca te adoctrina, que hoy todo es ideologizante, si vos no le avisás al niño, el niño sale y cree, no, en el colegio me enseñan, no, pero mi amiguito está con el nene, y la nena está con la nena, no, al niño tenés que decirle, todo esto pasa afuera, es malo, sí, es contra natura, sí, y todo acto contra natura, tiene consecuencias nefastas, ahora, ¿cómo se revierte? De esta, de esta, de esta forma, ¿cómo son las cosas? Así, así, asado, papá y mamá son una potencia, si educan de esa forma a los niños, o nosotros los tíos, yo salgo con mis sobrinos, elijo un fin de semana, para cada uno, me tomo de a uno, tengo mamá, varios, y les hablo, de acuerdo a su edad, les voy hablando, les voy contando, de religión, de todo, mi amor, sabete esto, tía no va a estar dentro de un tiempo, pero acordate lo que tía te dice, por esto, por esto, por esto, o sea, ¿viste? ¿Cómo los tíos? Los padres, los que tenemos que educar a los niños, porque se ve, se ve esto, y se, ojo, no solo se ve en los colegios, ni que hablar en la tele, en los libros, en los diarios, no, estamos hablando de lugares que no tendrían que existir, el yoga, el reiki, y todo esto, que son los colegios católicos, los colegios, y vamos peor aún, en el centro, está inmerso el humo de Satán, entró a la iglesia, vos entrás a las iglesias, y dices, clases de yoga, perdón, clases de yoga, clases de yoga. A uno le duele decirlo, pero hay que decirlo, porque es verdad, esto entró en las parroquias, y mucho más arriba, la verdad que lamentablemente, hemos visto hasta en el propio Vaticano, barba y dales. Sí, yo no, perdón que, yo los traigo hacia atrás, porque nos estamos yendo hacia adelante, a ver, Gisela se nos fue, ahí está, ahí volvió, sí, se nos juntamos con el tema. Ella hacía, ella hacía mención, sonó el teléfono. Ella hacía mención, a la presencia, ¿no?, de la familia, importantísimo, y nosotros sabemos que tu mamá Gisela jugó un rol muy importante en tu vida, porque nos contabas algo. ¿Nos contás por qué, nos contarías por qué jugó ese rol tan importante, tan preponderante? Primero porque mi madre era una mujer, era un ángel en la tierra, siempre digo, mi madre era un ángel en la tierra, amaba a sus cuatro hijos, somos cuatro, nos amaba con el alma, nos enseñaba todo con mucho amor, nos pegaba muy poco, yo creo que fue la que más ligué, de chiquita, porque era muy terrible, bueno, es un decir, una vez, no me olvido más, no sé qué, ah, sí, no sé qué travesura hice, no me acuerdo qué travesura hice, y mi madre me corrió por el patio en corriente, porque soy correntina, y con una chancletita, ¿viste?, que en corriente hace calor, me tiró, ¡prim!, por la cola, y yo lloré como una vez, y me iba como, nada, porque nunca me pegó, mamá, pero sí nos enseñaba con mucho amor, y decía, hija, esto no es, esto no es por acá, y nos iba marcando, ¿no?, a todos, por ejemplo, a mí, me acuerdo mucho, me decía, hija, vos, cuando vivía en corriente, cuando trabajes, no sabía yo de qué iba, no sabía que iba a terminar en la tele, ¿no?, me decía, siempre, primero tenés que hacerte respetar, como mujer, nunca faltes a la verdad, y siempre sea humilde, y siempre agradecida, pero mira vos, siempre primero hacerte respetar, como mujer, ningún puesto, ni ninguna nada, vale tu integridad, como mujer, ¿no?, entonces, eso es fundamental, eso me quedó grabado, y después las oraciones de mamá, mamá oró mucho, por todos nosotros, siempre, mamá nos enseñó, era misa, mamá nos llevaba a la iglesia, yo me acuerdo, miraba las baldosas, contaba los mosaicos, miraba los vitró, me enamoraba de los vitró, miraba al Espíritu Santo, que estaba arriba, yo le decía, mamá, a mí me encanta la palomita, no me olvido más, y yo decía, mamá, yo estoy enamorada de esa palomita, veíamos el crucifijo, y todo, yo miraba, mi mamá me dijo, la palomita, hija, es el Espíritu Santo, y vaya, ¿no?, si el Espíritu Santo, después tocó mi corazón, para transformarme, en quien soy hoy, a través de las oraciones de mamá, mi madre jugó el papel, en nuestras vidas, el papel, mamá fue timonel de barco, nos divorciamos, se divorció mamá, cuando yo tenía siete añitos, o sea que mi madre, fue el timonel de barco, y nos crió a sus cuatro hijos, y mi abuela Magdalena Balduino, y mi madre María Lanzario Ricotti, ellos nos formaron, mi abuela era muy fuerte, veíamos de todas formas a mi padre, José Barreto, papá vive, mi abuela Magdalena y mamá, ya partieron al cielo hace mucho tiempo, mamá muy joven, a los 63 años, rezando el rosario, y escribiendo el último mensaje, a la Virgen de Medjugorje, mamá murió un 13 de mayo, no, mentira, 13 de junio, un mes después de Fátima, y tres semanas, fueron tres semanas, aproximadamente, antes de que mamá fallezca, vino el busto de la Virgen de Fátima a casa, a visitarnos, porque ella logró que viniera ese busto, y mamá escribía mucho, escribía maravillosamente, le escribí una carta muy linda de la Virgen, fue mi madre con sus oraciones, con su ejemplo, porque no solo con la palabra, viste que la palabra, arrastra, pero el ejemplo, arrasa con todo, mamá era su ejemplo, mamá era dulce, mamá era una mujer, con una moral muy alta, mamá tuvo un solo hombre en su vida, que fue mi padre, papá José, bueno, de hecho, murió con la alianza puesta, y el cintillo, y firmando Ricotti de Barreto, y hacía una vida, que se había separado, ¿comprendés? fue mi madre la que incidió en todo, en mi educación, yo la veía como ella, rezaba cuatro rosarios por día, visitaba a los enfermos, estudiaba teología, iba a misa todos los días, nos cocinaba todos los días, nos hablaba con mucha dulzura, nos enseñaba cada cosa, entonces, ese ejemplo de ella, fue el que a mí, me pasó el corazón, me traspasó el corazón, pero de amor, mi madre me enseñó todo, con mucho amor, o sea, formó en mí, un cimiento tan potente, que gracias a Dios, permitió que yo salga del charco, en el cual estaba, viste que uno se extravía en la vida, y esté hoy en Dios, por eso es la importancia, que si me permiten, se lo quiero transmitir, a los papás, los papás dando amor, cariño, tiempo, y reconocimiento a los hijos, forman hijos fuertes, hijos con un cimiento estable, que nada los va a desviar del camino, o si los desvía, como a mí, volvés a encauzarte, porque la educación, y lo que los padres te forman, en el hogar, uno no se olvida jamás, entonces, volvés, volvés a Dios, y con eso evitamos, que los niños caigan, en la ideología de género, porque le das entidad al niño, le das raíces, lo haces fuerte, en cambio, un niño, falto de amor, falto de caricia, falto de tiempo, falto de reconocimiento, es un niño, que posiblemente, casi siempre, esto dicho por psicólogo Abascal, dice esto, el español, vemos ahí los niños, con gustos, hacia el mismo sexo, pero no es que gustan del mismo sexo, son desviaciones, es el pobre chico, la pobre chica, niña, que en su herida, de falta de amor, busca el amor, en otra persona, y o casualidad, por ejemplo, en un colegio, se encuentra con un niñito, que tiene la misma herida, y se forma una parejita, homosexuales, niñitos, chiquitos, entonces, hay que evitar, o sea, ¿cómo evitamos? No, porque el niño nace, no señor, existen x, x, y, no existe otro género, otro sexo, no existe, entonces, no podemos faltar a la verdad, la verdad es una sola, es la verdad natural, por eso muchas veces vemos que en Argentina, es como que, la moral se derrumba, la moral natural, y si la moral natural se derrumba, y no se respeta, imagínate que, todo lo demás, la sociedad, lo jurídico, se derrumba, se cae, no existe, porque la moral natural, no la respetamos, entonces, evitamos que un niño caiga en ideología de género, que caiga en, el gusto hacia el mismo sexo, dándole amor, cariño, comprensión, reconocimiento, tiempo, es muy importante el tiempo, y los padres, yo sé que hace falta en este país, sobre todo, si no trabaja el papá y la mamá, estamos sonados, no, bueno, el tiempo que lleguen, yo sé que muchos llegan cansados, lo sé, no importa, dale un abrazo fuerte a tu niño, escuchalo, es difícil, me van a decir, ella no fue mamá, es verdad, señores, yo no fui mamá, va, soy mamá, de chicos que no los dejé nacer lamentablemente, pecado terrible, que hasta el último día de mi vida, seguiré trabajando para que el señor me perdone, y mis hijos, soy mamá de chicos que no están, pero entonces, ¿qué hago? Uno puede seguir siendo madre, madre de una amiga, madre de un amigo, madre de tus sobrinos, y me los tomo, ¿entendés? Entonces digo, ok, me quedo varios días, por ejemplo, con el más chiquitito, claro, te quedás extenuada, porque un chico te deja, no puedes bañarte, no puedes hacer nada, porque tenés que estar pendiente del niño, bueno, yo digo, ok, esto siente una madre, pero multiplicado por los 360 días, ¿no? del año, yo siento tres días, pero no importa, igual hay que sacar la fuerza, y darle el tiempo a los niños, y educarlos, muchas veces preguntan, ¿y cuándo hay que educarlos a los niños? ¿en qué momento se les cuenta a los niños todo esto? ¿cuándo empezás a educar a tus hijos? Esto también lo dice Abascal, a los 20 años tuyos, cuando vos tenés 20 años, 20 años para atrás, es decir, vos tenés que estar formada primero, con una conciencia recta, para poder formar a tu hijo, ¿cómo logramos esa conciencia recta? O sea, vivir en coherencia, fe y razón, o sea, inteligencia y sentimiento, con Dios, porque Dios te da el camino justo, vas a la verdad con el Señor, Dios te orienta al cerebro, o sea, Dios te orienta a la cabeza, a mí me cambió todo el Señor, todo, gracias a Dios, o sea, me reorienta, sí. Mira, justo que estás yendo, hacia donde yo quería continuar la charla, lo estás yendo naturalmente, pero vos mencionaste el Međugorje, ¿no? Y yo sé que tuviste una experiencia ahí que es impresionante, de hecho a mí me quedó grabado, se lo he contado a mi familia cuando te escuché, porque es impresionante, ¿vos podés contarla, relatarla un poquito? Sí, bueno, cuando mamá, cuando vivía, me pedía que vaya a Međugorje, y había habido tres veces, ¿no? Y yo viajaba por el mundo, trabajando, subía y viajaba en los aviones, por todos estos países, estos ocho países que trabajé, faltó decir Uruguay, ahí mira, me olvidé, y mamá me pedía que vaya a Međugorje, y yo me iba a Roma, a Milán, toda la tontería, Estados Unidos, pendiente, viste, de tomar sol, o de ir a comprar las marcas, tontería del mundo, el mundo me había, estaba absorta por esas cosas pasajeras, y mamá me decía, hijita, andame a Međugorje, andame a Međugorje, mamá fallece en el 99, yo no he ido nunca a Međugorje, en el 2010, por primera vez, decido ir a Međugorje, hacía 11 años que mi madre había muerto, 11 años, y fui porque digo, señor, voy ahí, algo que mamá tocó voy a tocar, Međugorje es muy pequeño, entonces digo, algún picaporte, la iglesia de Santiago Apóstol, donde está todo el mundo, la iglesia desde el centro, bueno, por eso fui, y ahí cuando llego, a la mañana, al mediodía, estaba antes del almuerzo, voy a la iglesia, Santiago Apóstol, me arrodillo en el último banco, a rezar con los ojos cerrados, y cuando estoy orando, siento el olor estiércol, a la materia fecal del caballo, abro los ojos para mirar quién era, fíjate vos mi orgullo, a ver quién era, porque no podía ser yo, que de hecho era yo, a Međugorje le llaman, el milagro del mundo, porque va todo el mundo, se convierte ahí, van de todas las personas del mundo, vuelvo a cerrar los ojos, cuando yo abro los ojos, no había nadie, vuelvo a cerrar los ojos, y cuando sigo orando, me siento literalmente, Leandro, Nahuel, me siento literalmente sumergida, en un lago de estiércol, hasta el busto, o sea casi la mitad del busto, ya llegándome a, acá no, al alma, digamos, donde decimos que tenemos el alma, y ahí, yo quiero siempre aclarar esto, yo no vi, no escuché, a la Virgen, ni la vi, ni la escuché, la escuché en oración, en oración, sentía que me decía, ese dor, es tu vida, ese olor, es tu vida, y yo abro los ojos, y yo había ido en pecado, chicos, había ido en pecado, a Medjugorje, qué horror, y yo sabía que, que estaba mal, bueno, desde ese instante, en el que yo salgo de la iglesia, y vuelvo a la posada, al hotel, todo empezó a cambiar, todo, era algo adentro mío, ya cuando llegué a Medjugorje, era una paz interna, que corría, por muy bien, que no era una paz del mundo, pero después, era, adentro mío, una revolución, pacífica, pero revolución, sentía asco, hacia algunas cosas, era, ¿me entendés? pero bueno, tenía que terminar el viaje, fue feo, pero lindo al mismo tiempo, y desde ahí, mi vida empieza a cambiar, siempre digo, es como que, una ola, me hubiese agarrado, y me empiece a dar vuelta, en el mar, y yo daba con la espalda, en la arena, y en las piedras, y sangraba, todo lo que para el mundo, es maravilla, y está, mira que fama, mira como viaja, mira todo lo que tiene, empezó a caer, ¿no? el trabajo que tenía, se fumó, la pareja con la que estaba, que aparentemente, era bueno, era un satán, un ángel, vestido de ángel, pero un satán, bueno, todo empezó a derrumbarse, y yo, me empecé a decir, pero que está pasando, y le preguntaba a Jesús, ¿por qué? ¿por qué a mí, si yo soy buena? claro, yo soy buena, yo no me drogo, yo no me prostituí, yo no hago muchas cosas, que habitualmente, por ahí, pasa en el ambiente artístico, ¿no? claro, pero no era eso, Dios es 100% bueno, no es a medias bueno, y ahí, mi mamá me había enseñado, hija, cuando yo no esté, siempre preguntarle a Dios, siempre a Dios, entonces tenía dos caminos, o volver a lo que ya conocía, el mundo, o aprenderme de Dios, me aprendí de Dios, tengo una carta de mamá, que si ustedes me permiten, la puedo leer, pero claro, sí, sí, por supuesto, esto mamá me escribió, en el, a ver en qué año escribió mamá esto, dice acá el año, no dice el año, pero fue, creo que en el 95, 96, mamá falleció en el 99, dice, a mi querida, y siempre rubia, y amada hijita, te regalo este librito, para que vivas, y rememores, los dulces momentos, de tu niñez, en cierta manera, te identifico, con la rabanilla, y como a ella, la rabanilla, es una ardillita, era un librito, que mamá me daba leer, te identifico, con la rabanilla, y como a ella, si eres buena, y confías en Dios, con todo tu corazón, verás cumplidos tus sueños, Dios quiere que seamos felices, su voluntad, es que sus hijos, todos nosotros, tengamos, vida espiritual, amor, bienes sociales, emocionales, físicos, físicos, por eso estoy segura, que si esperas en él, con toda tu fe, por más chiquita que sea, yo estaba en ese momento, en el mundo, por más chiquita que sea, contra toda esperanza, tus deseos, se cumplirán en plenitud, agradecele a Jesús, todo, tu familia, tu alma, tu espíritu, tu inteligencia, tu vivacidad, tu trabajo, tu belleza, todo, y todo eso, si lo utilizas, para el bien, él se te dará, el mil por uno, Dios, es misericordiosísimo, verá que me perdí, Dios, es misericordiosísimo, tus pedidos, tus tristezas, tus dudas, tus temores, tus ansias, tus angustias, todo lo ve y lo escucha, todo lo ve y lo escucha, su misericordia, y él, que es el soberano mayor de la existencia, el infinito, el poderoso, tiene en cualquier momento lo que necesitas y quieras, simplemente hablarle, una audiencia especial para vos, sin teléfonos, sin llamadas, sin citas previas, ya, en el momento, está a tu disposición, verá que continúa, cuando dudes, verá, cuando dudes, y no esté yo, pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? y quédate en silencio relajado y poné en sus manos todos, tus problemas, tus angustias, tus tristezas, vos desligate de todo y dile, Señor Jesús, en vos espero, yo ya no sé qué hacer y él obrará, estoy segura que harás lo mejor para mí y para todos los demás, Jesús dice eso, mamá pone que Jesús dice eso, hijita mía, recibe mi bendición en el nombre de Jesús, te quiere desde antes que nacieras, mamá, María del Rosario, mi pretty woman, me decía, porque yo amaba, mirá, fíjate, estaba en el mundo y me encantó la película esta, pretty woman, y estaba muerta con pretty woman, entonces mamá me decía mi pretty woman, pero bueno, esa era mi madre, qué lindo, sí, 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 así, así, fíjate, fíjate Gisela, bueno, primero te agradecemos que nos compartas algo tan íntimo, ¿no? y creeme que nos toca a nosotros esto que nos contaste también, la importancia que tiene y vos sabés que te quería decir algo Gisela que lo pensaba recién mientras leías las palabras de tu madre, cómo vos recibís ese mensaje de ella respecto, fíjate que te dice, o habla de la misericordia, ¿no? de Cristo y cómo vos lo interpretás, yo lo tengo que decir porque fue lo primero que pensé cuando lo leías, cómo lo tomás como corresponde que es a una conversión total, o sea, el acercarse a la misericordia de Cristo es pedirte, convertirte por completo y no lo que nos están diciendo hoy que es, a ver si entienden el mensaje de lo que les quiero decir, cuando hoy en la iglesia se habla de misericordia se lo interpreta mal y se dice acercarte al pecador, al error, pero no decirle tenés que convertirte, dice no, nosotros tenemos que parecernos a ellos, pero lo tenía que compartir porque fue algo que, digamos, cuando vos lo leíste fue algo que me vino de inmediato porque ese me parece que es un mensaje muy importante de lo que nos estás contando Gisela, porque tu conversión fue total, es decir, ese encuentro con la Virgen que te llamó a convertirte por completo y creo que eso me llega mucho y te lo agradezco en serio, de corazón. Pero también me parece... Disculpame, Nahue, vos sabés que yo, como he visto ya otros videos donde Gisela contó y realmente esta será la tercera vez que lo veo y es conmovedor y muy fuerte, ¿no? el testimonio realmente es muy potente. Por eso, la verdad que yo tenía unas ganas especiales de tener esta charla con ella porque sé que se genera esto, es decir, cuando uno escucha estas cosas, digamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer programas con, a lo mejor, con temas doctrinales a desarrollar, pero cuando uno ve lo que es Dios en la vida de alguien es una fuerza impresionante. Pero, Leán, yo les quiero decir esto y es lo último que digo porque no quiero monopolizar porque realmente lo que nos está contando Gisela para mí es interesantísimo, pero es muy importante lo que ella cuenta porque y lo que nos cuenta es su vida, el testimonio, lo que decía hoy ella también, eso es lo del testimonio y la importancia del testimonio porque hoy, por ejemplo, hoy uno va a misa y escucha al sacerdote hablar de la misericordia y este camino sinodal y acercarse y nos están pidiendo y esto es el problema adentro, hacia adentro, nos están pidiendo que nosotros nos parezcamos al mundo, que nos acerquemos al mundo y nos parezcamos a lo malo, o sea, al mundo en sí y en realidad es todo lo contrario porque lo que nos está pidiendo Cristo y lo que nos está pidiendo la Virgen en particular es nuestra conversión y que nos, que le digamos al mundo estás equivocado ese no es el camino el camino es otro pero quiero también esto decirte y para nuestra audiencia que formó parte de eso y queremos que nos cuentes también en tu conversión el rosario, ¿no? eso creo que que formó parte, ¿no? de esta conversión y que nos cuentes en particular el santo rosario en tu conversión y en tu vida qué parte formó. el rosario es el arma poderosa con el cual yo estoy todo el tiempo no sé si me estoy saliendo de cámara chico ustedes cuéntame no, no, está bien está bien cuando me pongo así no veo no tengo los lentes ahí me salgo, ¿no? ahí un poquitito pero a ver si no tengo los lentes no veo nada veo, sí pero ok el rosario es fundamental yo salgo armada siempre armada salgo con el rosario en la mano siempre e ir rezando constantemente en Međugorje me enseñaron Sor Vicky que falleció el año anterior Sor Vicky me enseñó me decía ella siempre con el rosario y siempre hablando con Jesús y con la Virgen dice que en la azotea no entre nadie no se olviden que el maligno es intelecto entonces actúa y puede actuar en nosotros porque tenemos intelecto si no recuerden el pasaje de la Biblia cuando Jesús libera al poceso que tenía legiones y esas legiones van a los cerdos y los cerdos se desbarrancan por el peñasco entonces en los animales no puede hacer nada porque no tienen intelecto entonces en el humano sí se mete en el intelecto del ser humano entonces lo que tenemos que hacer nosotros es decía Sor Vicky hablar todo con Dios entonces el rosario es una forma de hablar todo el tiempo con María el rosario es potente porque en cada Ave María que uno va nombrando a ver Dios y el maligno son tiempos Kairos o Kairos el no tiempo nosotros somos cronos el reloj pero entonces ¿por qué hago esta aclaración? porque cuando uno reza el rosario ellos que están ellos viven en el presente ellos no sienten que estamos rezando ahora en la actualidad el rosario ellos el maligno se ve en el mismo momento en el que el arcángel San Gabriel que hoy es el día estamos saliendo al aire en el día de los santos arcángeles San Miguel San Gabriel y San Rafael entonces ellos los espíritus del mal se ven en el mismo momento que el arcángel San Gabriel le daba la buena noticia a la Virgen María o sea ellos se sienten se hacen presente en ese momento porque es el tiempo Kairos para ellos es presente entonces nosotros estamos rezando pero para ellos es presente por eso es que llevar la cruz yo siempre no solo la llevo conmigo sino la llevo colgada dentro mío con otro cordón otra cruz también así exorcizada exorcizada entonces cuando uno lo lleva en gracia porque de nada te sirve llevar un crucifijo si vivís en pecado y si no está bendecido o bendecido o exorcizado exorcizado cuando tiene algo más como por ejemplo la imagen de San Benito acá bien si está el crucifijo solo no lo puede exorcizar a Jesús bien entonces Dios te salve María llena eres de gracia gracia la gracia del Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres cada y el rosario meditado ir pensando que uno se sienta en ese lugar yo me imagino a la Virgen en su cuarto que descendió San Gabriel en el cárcel de San Gabriel y que yo estoy enfrente mirando como la Virgen niña acepta y da el fiat ese sí que vino Jesús y a través del sí de Jesús nos salvamos nosotros y si vos decís si te convertís el alma como lo hice yo por gracias de la oración de mi madre sería ese charco y bueno entonces esa es la potencia del rosario vos estás rezando en el presente pero para los espíritus del bien y del mal estás rezando en ese mismo momento en el que los acontecimientos ocurrieron entonces cada de María es un cerco de amor que ponés a los espíritus del mal para que no puedan avanzar sobre vos ni sobre tu familia entonces si algo mal lo iba a pasar vos con ese cerco de amor el rosario es así los va atajando va quedando va quedando por eso es la importancia del rosario ¿no? Rezar el rosario con amor sintiéndolo la Virgen María es tu madre es nuestra madre nos acompaña siempre nos entiende todo Jesús es tu hermano Dios es tu padre te quieren te aceptan te esperan siempre te aman ama a todo ser humano no ama al pecado a todo ser humano al ladrón más desdeñable lo ama no a su pecado entonces eso es importante saber por eso tuvo una importancia mi rosario y Dios en la vida mi Dios yo estoy enamorada de Jesús yo estoy enamorada de Él y soy cristocéntrica yo vivo para Él o sea vivo para Él digo Dios mío cómo me cambiaste la vida vivo para Él hace 13 años vivo para Él yo me despierto a la mañana duermo con Él duermo con un rosario con mi cruz yo duermo armada con todos chicos me valgo de los sacramentales el agua bendita el aceite exorcizado para eso Dios nos puso por supuesto y por sobre todas las cosas vivo en gracia por la gracia de Dios por la gracia del Espíritu Santo que me ilumina y yo estoy enamorada y me entregué al Señor me consagré a la Virgen no para no casarme nunca más sino me consagré a la Virgen porque le entregué mi vida Dios decidirá si quiere que me vuelva a casar o no yo no necesito nada hoy lo único que necesito es a Dios trabajar y a Dios y me tiene ocupada las 24 horas no tengo tiempo para nada para nada más que para Él todo el tiempo ustedes dirán ¿cómo? ayudando a la gente que necesita obviamente ayudando estoy diciendo estudiando y viendo lo que hay que decir en los programas para orientar a los fieles porque no puedes dar una palabra ni un paso ni un falso porque estás guiando a fieles y eso Dios te pide cuenta arriba ¿entendés? no podemos ser como lo que queremos corregir a veces nos a veces decimos Señor oramos por los pastores que están a veces en un camino equívoco bien oremos ayunemos y ayudemos pero cuando nosotros tengamos que dar una palabra para orientar al fieligrés tenemos que tener la certeza de lo que dice la Biblia el Catecismo la Iglesia Católica y la doctrina de la Iglesia Católica para no dar un paso en falso y no hacer perder otra alma que puede equivocarse y torcer eso es importantísimo bueno ese es el rosario en mi vida ese es Dios en mi vida agradezco cada día que me despierto un día más de vida porque puedo no despertarme entonces lo llamo al Señor que venga a dormir conmigo que venga a mis sueños yo vivo hablando con Él mi cabeza habla todo el día con Él hasta lo que quiero comer y no quiero comer quiero hacer y no quiero hacer Señor yo quiero hacer esto vos querés que yo haga o disponé vos del día disponé de lo que tengo que hacer hoy no me alcanzaban los tiempos por ejemplo no me alcanzaban los tiempos bueno etcétera y yo le digo no me voy a poner nerviosa Señor acá lo principal es cuando le abro los ojos qué querés que haga hoy por dónde querés que empiece por ejemplo iba a ir a una misa que es la que voy siempre que es lejos de mi hogar digo no voy acá cerquita bueno vos qué querés Jesús vos qué querés hacerme hacer lo que vos quieras yo estoy entregada señores entregada al amor de mi vida entonces me hizo ir al lugar lejos quería que esté ahí y tuve una misa divina con una oración a los arcángeles divina con un sacerdote santo entonces cuando uno se entrega de corazón al Señor cuando Dios te dejás enamorar porque vos tenés que dejarte enamorar vos tenés que conocerlo a Dios si no conocés a Dios no podés enamorarte y cómo conocés a Dios pasito a pasito Dios no es como empezar a caminar yo venía del charco chicos yo venía del charco entonces Dios me saca del charco gracias a las oraciones de mi madre y yo empecé de a poco o sea yo esto que quiero decir crudamente para que la gente vea que se puede volver a ver yo cuando vivía en el mundo tenía relaciones con mi novio eso no te lo permite Dios entonces yo en mi inocencia y amable inocencia sí inocencia porque gracias a Dios siempre tuve esa naturalidad de decirle al Señor lo que yo sentía dentro ¿entendés? y demostrarle entonces yo le pedí a Jesús le decía Señor esto está bien mi mamá me decía que no la madre que te dice no tenés que casarte de tal y tal forma tu madre siempre te orienta pero como después el mundo te va mostrando no eso es una antigüedad bueno el Señor te va orientando de a poco entonces yo fui cambiando en 13 años cambié una barbaridad pero Él te va cambiando de a poco al principio al principio de este camino a casa de regreso a casa de la casa de Dios vas cayendo seguís cayendo en algunos errores como estos que te acabo de decir como tantos que uno tiene falta de paciencia etcétera muchos errores uno sigue cayendo pero uno se va dando cuenta de que eso no está bien de que eso no es así por ejemplo en el ambiente artístico como he preguntado hoy hay una falta de paciencia total hay un un destrato un maltrato a las personas terrible hay un abuso de poder de parte de los hombres en parte sexual a las mujeres terrible todo es así y esto y la falta de paciencia por ejemplo el maltrato a la persona no, no, no Dios eso no quiere y así uno cada vez que se equivoca en algo el Señor te hace ver lo que estuvo mal este es el camino a casa y vos misma te vas parando con tu voluntad porque Dios te va orientando a la conciencia yo cuando estaba en el mundo cuando pertenecía al mundo porque yo no pertenezco pertenezco a Dios vivo en el mundo pero le pertenezco al Señor yo creía que muchas cosas estaban bien todo yo apoyaba el aborto decía uy tiene que haber un carril distinto los ancianos tienen que ir por un carril porque manejan muy lento mirá que desgraciada horror pese a que amaba a los viejitos yo valoraba siempre a los ancianos pero eso decía y estaba mal bueno así muchas cosas ¿no? y fui cambiando el Señor te va orientando la conciencia el mundo te hace tener una conciencia torcida y te hace aparecer el relativismo el relativismo lo que vos creas lo que vos veas está bien es tu verdad no Señor hay una sola verdad la verdad es lo que es la vida es el primer derecho del ser humano por ejemplo la vida se defiende punto no es que si vos querés abortar no ahí está la responsabilidad de la libertad ¿entendés? a los chicos hay que enseñarle mira hijo ¿por qué las relaciones prematrimoniales? no me estoy yendo de tema pero no ¿por qué las relaciones prematrimoniales? es interesante esto ¿por qué las relaciones prematrimoniales? no porque tienen una primero porque Dios te dice que tenés que llegar de tal forma al matrimonio ¿por qué? porque una persona que realmente te ama no te usa como un chicle te mastica y te tira cuando le gusta otra u otro o cuando ya se cansaron del mismo cuerpito no el que realmente te ama se casa con vos ¿pero por qué? porque primero ves si tenés las mismas virtudes los mismos proyectos de vida si tenés valores y eso se logra con esa amistad ese noviazgo o esa amistad que no quiere decir que con un noviazgo no pueden haber abrazos y besos tranquilos no extremados para no llegar a caer en tentación o sea esto que estoy diciendo para la vida de hoy es una antigüedad me dicen reprimida retrógrada todo lo que te puedas imaginar ok entonces y porque tiene una consecuencia tiene una consecuencia que es el embarazo o sea vos de una relación sexual podés tener un embarazo y del embarazo tenés un aborto acá me tienen entonces todo lo que hablo no todo alguna de las cosas es porque he pasado por ellas y no quiero que la gente vuelva a caer en lo mismo porque hay algo muy lindo adentro nuestro todos tenemos esa chispita de Dios que tenemos que descubrirla y hacerla crecer porque vamos a ser más felices porque vamos a ser más felices a nuestros familiares y a todos los que nos rodean porque nos damos cuenta por ejemplo yo decía lo que yo hago no molesta a nadie lo hago conmigo no señor somos parte del cuerpo místico la cabeza es del señor como somos parte del cuerpo místico lo que vos hagas lo que yo haga le afecta a todos mis hermanos así está en la quiaca ¿entendés? eso es lo que hay que entender entonces es todo uno va enderezando su conciencia lentamente el señor te espera pero vos tenés que poner tu voluntad vos tenés que darte cuenta y decir bueno por acá no por acá me fui ¿entendés? y poner la voluntad ahora Celar tú sabes que realmente te estamos escuchando atentamente y bueno antes de salir al aire te acordás que habíamos dicho lo ideal es hacer un programa en 40 minutos pero por supuesto que ya nos pasamos y que está para seguir y vamos a seguir porque sabes que vos estás diciendo muchas verdades de manera simple digamos con humildad sencilla pero a la vez con una profundidad impresionante que hoy en día vos lo estabas por decir no estamos acostumbrados a escucharlas ¿no? entonces realmente valoramos especialmente que lo estés diciendo porque hay que decirlo por más que unos digan retrógrado y todos los que quieran porque esta es la verdad la verdad de siempre la verdad que no cambia por eso ya que te habías metido en el tema a mí me gustaría que como lamentablemente sacando excepciones ¿no? porque siempre las hay y conocemos buenísimos pero lamentablemente hoy no se escuchan ni en las parroquias entonces a mí me gustaría que vos digas bueno ¿qué tenés que decir? ¿qué le podrías decir a un joven que te está escuchando hoy sobre la castidad el pudor? palabras que la verdad que uno no las escucha normalmente bien un segundo para atrás cuando vos decís hay que decir la verdad totalmente San Juan Pablo II decía debemos decir la verdad a toda costa por más que volvamos a ser doce hay que decir la verdad y en cuanto a la castidad es fundamental como te decía anteriormente no te usan y te tiran como un chicle si te aman realmente la entrega real que habla San Juan Pablo II en su libro Teología del Cuerpo es la entrega libre total fiel y fecunda libre ¿por qué libre? porque vos te casás con una persona no por el dinero la mujer que se casa por el dinero no es libre se casa por un interés está tomada por su avaricia ¿no? libre no casarse por interés no casarse porque quedó embarazada o sea no casarse por casarse porque la elegís porque lo elegís libremente pero para elegir libremente una persona y tomarla para toda la vida necesitas ese tiempo de noviazgo noviazgo no de relaciones sexuales porque la relación sexual es muy fuerte y tapa todos los errores de ambas personas uno tiene que ver realmente a la otra persona y ver si puede ser tu compañero de vida ¿no es cierto? eso para eso está en noviazgo y si no va bueno no va pero es preferible romper un noviazgo y no romper un matrimonio con hijos sufrimiento de los niños de toda una familia entonces el amor es libre tiene que ser una unión libre total toda yo me entrego a este hombre para que él todo él se entregue a mí San Juan Pablo II decía en Teología del Cuerpo que cuando un matrimonio en amor que se casó casto se entrega en las relaciones maritales dice que es como que si el lecho del matrimonio subiese hasta el tabernáculo ¿no? donde se celebra es la unión de la Santa Trinidad porque Dios está en un matrimonio santo entonces fíjense ustedes la importancia de esa unión sexual no es una unión meramente física mucha gente dice ay no pero es es físico yo no no es física porque somos somos una unidad alma mente espíritu y cuerpo vos cuando vas a tener una relación sexual no dejas tu alma en la mesita de luz tu espíritu claro no es todo entonces las heridas van quedando en tu alma uno se va hiriendo con eso y si no mírenme a mí no solo te herís con eso sino después digo por los abortos ¿no? ustedes imagínense las heridas los traumas post abortos que hay son infinitos a nivel espiritual a nivel a nivel físico a nivel psicológico o sea a cada uno le toca de distinta forma ¿no? pero pero bueno o sea y eso es la delicia del tentador que uno tenga relaciones sexuales para que quede embarazado y para que después quiera abortar y eso no es anda disfruta hijo sé feliz toma toma un profiláctico no, no es así no es así ya sé que nos equivocamos mi madre me formó de una forma correcta y yo hice lo equivoco o sea a veces los padres hacen hasta donde pueden y los hijos pero bueno lo importante es que se vuelva un amor libre total fiel fiel cosa que se ha perdido la fidelidad fiel o sea yo para vos vos para mí y fecundo porque la mujer tiene que estar abierta a la fecundidad a la maternidad y si una mujer se casa por amor en Dios y ya no puede ser fecunda fecundidad nos estamos refiriendo a la entrega total y uno puede ser fecunda ayudando a los hijos de tu marido viudo o de tu marido con nulidad matrimonial porque si no hay una nulidad matrimonial no puede haber otra unión marital e ir a comulgar y la importancia de la castiga San Juan Pablo II también decía María Goretti déjenme leer una pequeña cosita de María Goretti María Goretti que muere asesinada a los 11 años de 14 puñaladas porque no no permitió ser abusada y San Juan Pablo II en el año 2003 dijo que en el tercer milenio los jóvenes debían aprender de María Goretti esa valentía porque dijo para ser católicos y ser reales uno tiene que ser valiente tener fuerzas y estar preparados hasta a pagar con la misma vida fíjate vos María Goretti prefirió su castidad antes que la vida porque de hecho la mataron y quiero terminar de leerte exactamente porque te lo dije lo que me acordaba ¿ustedes me escuchan a mí? sí, sí te estamos escuchando me quedo sin sonido las palabras exactas de San Juan Pablo II son esta pequeña en el 2003 esta pequeña recuerda a la juventud del tercer milenio que la auténtica felicidad exige valentía y espíritu de sacrificio rechazo del mal y estar preparados para pagar incluso con el sacrificio propio de la muerte ser fiel a Dios y a sus mandamientos hoy se exalta el placer el egoísmo el hedonismo e incluso la inmoralidad en nombre de falsos ideales ¿no? falsos ideales de libertad de felicidad claro ¿no? y es necesario reafirmar con mucha claridad que dice San Juan Pablo II la pureza de corazón y del cuerpo deben ser deben ser defendidos pues la castidad custodia el amor auténtico repito esta última frase la pureza de corazón y del cuerpo deben ser defendidos pues la castidad custodia el amor auténtico San Juan Pablo II el padre Slapko Barbarie en Međugorje él decía la belleza auténtica no puede ser desplegada si no existe la belleza del alma o sea tiene que existir la belleza del alma y la belleza del alma la pureza ojo la pureza y la castidad cuando hablamos de pureza y castidad no solo la castidad física porque de nada sirve una mujer que sea casta físicamente pero que después sea una histérica que no tengan que grite a la persona que no saque la mejor versión del hombre que tiene enfrente que no lo comprenda que no la castidad incluye todo física espiritual mental una mujer una mujer eso es la castidad se pide una de las una de las mayores aliadas para lograr esta castidad es la Virgen María la Virgen María cuando me consagré a la Virgen María en el año 2020 en el año 2020 y le pedí específicamente o sea no tengan miedo de pedir si realmente lo sientes yo le dije Jesús mira Jesús si vos me querés totalmente para vos sacame esto esto y esto y esto y esto pues me lo sacó o sea que yo creo o sea yo creo creo que él me quiere totalmente para él sacame estas cosas esto bueno así lo hizo entonces responde rápido el señor cuando vos te abrís él te responde rápido ahora esto es la castidad muy importante y hay que defenderlo y hay que hablar y saben qué sos más mujer cuando te haces respetar porque yo en mi época cuando en mi época cuando sí yo no salía y tenía inmediatamente relaciones con un novio ay no yo me sentía una ídola porque hacía pasar dos meses o tres meses era la reina entre mis amigas y fíjate o sea estaba equivocada de cabeza pero pero yo siempre le decía porque mi mamá me decía le digo no porque así te toman en serio de lo contrario sos una más pero sí te toman en serio cuando vos no das lo que no tenés que dar ya no si me querés tenés que acostarte conmigo mentira el que realmente te quiere y te valora no te pide vení estate conmigo para usarte de chicle el que realmente te quiere y te valora también por eso es necesario que sea un hombre católico católico de verdad no los católicos de hoy que viva la pepa los chicos en la iglesia no un católico que te valore y se puedan conocer y decía hoy porque el sexo es como no sé yo tengo hambre si tengo hambre que quiero comerme un plato salado de una buena comida bueno no un postre dulce que me engorda y no me hace no me alimenta no esto es el sexo en vez de esperar a ver si realmente son el uno para el otro no se comen el dulce primero y la realidad de ver si son compatibles queda para el final ya están casados con hijos se separaron se llevan mal no ya ojalá yo lo hubiera hecho antes ojalá pero no lo hice entonces como me equivoqué como estuve en el charco como fui una pecadora sigo siendo en otras cosas no soy una santa lucho cada día con mi humanidad como lo vamos a luchar todos hasta el momento en el que señor me llame pero bueno trato de contarle a las chicas trato de contarle a los chicos trato de hablar y de contar para que no se equivocan de la misma forma ¿no? las mujeres todas todas tenemos algo hermoso adentro adentro y afuera no tienen que tener un modelo de belleza no, no olvídense todas son bellas tienen que descubrir ustedes su belleza no tienen que compararse descubran ustedes la belleza que tienen no me importa la otra no me importa y belleza es natural porque hoy todo el mundo está cirujeado ¿eh? entonces si sos natural si sos natural vales más si tenés arrugas si tenemos arrugas la nariz rota no importa pero sabes que soy natural así dirán es eso todo lo que es natural es distinto Gisela y vos sabes que escuchándote bueno que es es una cosa te imaginarás nos ves la cara que una mujer hablándonos así a dos dos cavernícolas como nosotros como tenía que hacer tenía que hacer ese chiste porque estamos dos ahí mirando si estamos mirando pero es un comentario muy muy femenino o sea muy y por eso te agradecemos porque hoy Lean comentaba que estaban sus hijas mirando uy perdón no sé si se me escucha si si te escucho ah bien que es importante como testimonio por esto de lo que nos comentabas es yo creo que a raíz de lo que decías hacer hincapié en esto de lo del testimonio decirlo de nuevo y decirle a la gente también que nos ve de que sos una luchadora y porque conocemos tu historia y que por todo esto que vos nos estás contando recibiste ataques y muchos ataques y que esos ataques a uno los fortalecen porque si sufre ataques es porque está en el camino correcto y como no queremos sufrir ataques nosotros tampoco porque en realidad era una hora que íbamos a hablar íbamos una hora y 15 minutos y nos quedaron un montón de preguntas Gisela y que queremos dejar que tal vez para más adelante podamos llegar a tener otra otra posada y poder seguir conversando con un montón de cosas que te queríamos preguntar pero no queremos dejar de darte algo que hacemos siempre nosotros al final de nuestra posada es que hagas recomendaciones Gisela respecto a aquellos libros o por lo que vos entiendas que puedas recomendar a aquellos de nuestros seguidores y si querés también dejarle alguna palabra que vos entiendas que bueno nos ha dejado de todo pero en estos últimos tiempos final queremos dar algún mensaje para nuestros seguidores me da risa porque Nahuel dice no quiere recibir ataques porque del otro lado lo van a matar si no termina porque lo están esperando no, no, no están esperando pero bueno es lo bueno del matrimonio también acá hay algo porque ven acá el cuadro acá atrás pero no se ve a los pequeños que corren por allá atrás que tiran cosas y a mi esposa que me dijo que le dije que eran 45 minutos pero si será no te sientas presionada por favor no, por favor y lo lindo que es el respeto es muy lindo el respeto en el matrimonio bueno un beso si vos estás casado no sé si están casados un beso a todas las esposas y a los hijos que Dios los bendiga por ustedes María yo estoy casado con María que es una atana total un personaje la amo profundamente y tengo tres pequeños que son vos hoy cuando cuando contabas que te corrían y te tiraban con una chancleta me hiciste acordar a Benito que es el del medio que Benito tiene esa característica que te dan ganas de correrlo y tirarle un chancletazo así que bueno eso tenía que hacer ese comentario perdón yo siempre hago esos comentarios medios ubicados pero no pero mirá ¿sabés qué? la sencillez sencillez y chiquito dice Jesús que van a entrar al reino de los cielos hay que ser sencillos chicos hay que ser hay que ser como uno es hay que traspasar ¿sabés qué compra la gente? y no porque compre ¿sabés qué la gente toma y absorbe? la sencillez la realidad la naturalidad la gente tiene que ver como uno es y eso es lo importante eso es lo importante porque a mí ¿qué? hay libros y estudios ¿sabés cuánta gente con libros y con estudios hay que están perdidas como yo era antes una viva muerta y hoy no a ver eran sí eran vivos pero estaban muertos porque vivían yo también era esta me creía viva y estaba muerta por dentro seca bueno hoy no hoy soy viva viva gracias a Dios Dios rejuvenece Dios rejuvenece Dios te hace bien rejuvenece hablo internamente Dios te da vida Dios te da sanidad cuando hablaba de Santa Hildelgarda ya cortamos Santa Hildelgarda habla de la medicina pero primero del alma que si uno sana el alma sana el cuerpo si uno enferma el alma enferma el cuerpo y si Dios quiere uno sana pero siempre todo viene de Dios la ley divina si la ley de Dios rige en la tierra el mundo es distinto hoy la ley de Dios no rige en la tierra hoy es el antropocentrismo el modernismo el relativismo y es el virus que destruyó que está destruyendo este mundo bueno tenemos que hacer que Dios vuelva a ser el centro de todo y ahí va a girar el mundo en un sentido correcto ¿qué libros? bueno son tres fundamentales para que nunca te confundan para que tengas fe esperanza y caridad primero la palabra de Dios la Biblia porque ahí tenemos todo lo que pasó lo que está pasando y lo que pasará es la palabra de Dios está viva en el momento que lo leas en el año en que lo leas te habla hoy vamos a pasar por momentos peores estamos en principio los dolores de parto como todos sabemos estamos entrando a la tribulación nos falta la gran tribulación estamos viendo todo lo que está pasando la apostasía todo lo bueno entonces para estar prevenidos y para estar seguros y saber que va a ser la voluntad de Dios la Biblia el catecismo de la iglesia católica y la doctrina de la iglesia católica con esos tres libros no nos pueden ni engañar ni marear ni confundir no nos vamos a engañar cuando vemos personas que tienen un montón de seguidores en Instagram hablando del rosario y hablando del yoga no señor entonces ahí nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas también nos vamos a dar cuenta cuando tenemos que retar por nuestros pastores porque están equivocados están diciendo cosas falaces que están perdiendo sus almas y las almas de los feligreses o sea esos tres libros son los que recomendaría y ¿qué le diría a la gente? a todos no importa la edad del que nos esté mirando que Dios lo ama que Dios lo espera hasta el último momento de su vida con los brazos y el corazón abierto para salvarlo que solo tienen que arrepentirse de corazón ir a comulgar perdón ir a confesar que es la ducha del alma le digo yo confesarse es la ducha del alma una vez que confesamos comulgamos que es el alimento espiritual no se puede vivir sin alimento espiritual porque si vivís sin comer te morís entonces necesitas el alimento espiritual vuelvan a Dios Dios los ama Dios los perdona si se arrepienten de corazón eso puedo decirle y hoy dijiste la misericordia la misericordia es amor pero el amor incluye la justicia entonces cuando está mal los pastores y nosotros de forma fraterna entre feligreses tenemos que tratar de corregirnos porque el padre vos vos que amás a tus hijos los corregís no dejas que ellos hagan lo que quieran porque se pueden equivocar esto es la misericordia y Dios es misericordioso nos corrige pero nos ama y nos espera vuelvan a Dios hasta el último momento de su vida Dios los está esperando no pierdan el tiempo vuelvan a Dios Él los ama bueno Gisela la verdad que nos dejás acá atentos conmovidos y nosotros le recomendamos a la gente que que la siga Gisela en sus en sus redes ¿no? porque bueno yo que la sigo siempre ve que entrevista a gente de primera los temas que tratan están tratados conforme a a la enseñanza de siempre de la iglesia no hay ninguna novedad no hay nada hereje por eso uno la recomienda de manera segura ¿no? así que bueno Nahue la verdad que disfrutamos muchísimo y no tenemos más que agradecerle sí despedirnos bueno agradeciendo mucho a a Gisela por todo lo que nos ha compartido y bueno y agradecerle a la Santísima Virgen ¿no? que que ella la que la que nos ha llevado este momento la que nos ha permitido compartir esto creo que este es un momento de María así que bueno con nuestra madre madre de Dios despedimos a todos y bueno que tengas buenas noches Gisela lean bueno hasta una nueva posada muchas gracias gracias Gisela en serio gracias adiós 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 bueno bueno adiós